Música Buenas tardes, queridos amigos de la prensa, radio, televisión y espacios de la comunidad cibernética. Es maravilloso estar reunidos en torno a una celebración que mueve a la gran familia tabasqueña para mostrar a México y al mundo los logros de un pueblo trabajador y contento. Desde Macuspana les traigo un saludo cordial y la invitación para que juntos hagamos eco de lo que sucede en este bello girón de nuestra patria. Estoy segura que con oportunidad, veracidad y profesionalismo llevarán imágenes y sonidos que son retrato fiel de nuestra historia actual, que se hilvan a cuidadosamente con las tradiciones culturales más impactantes de este pueblo con raíces Olmeca y Maya. Representa un municipio significativo para Tabasco y la actividad petrolera nacional, pero que también compite en cultura y en tareas agrícolas y de ganadería. Soy Karen Gil Narváez, orgullosa representante del lugar de las cinco barreduras, tierra de José Narciso Rovirosa, del majestuoso Cerro del Tortuguero y la paradisiaca frescura de Agua Blanca. ¡Macuspana! ¡Cuál es la oportunidad! Gracias por ver el video.